Bueno, esta es una colación que la hacemos en el marco de la pandemia, pero también en el marco de las urgencias que tiene el sistema sanitario en la provincia, que son personales algunos que están trabajando en las áreas de emergencia, en las áreas de los servicios asistenciales en la provincia, y hemos querido acercar estos títulos porque sabemos de la necesidad de nuestros graduados y también de la necesidad del sistema sanitario en la provincia. En este contexto de pandemia, donde justamente el personal de salud es el que está en esta primera línea de trabajo, en la primera línea de acción y el que está dando la mayor cantidad de respuestas ante el COVID-19, la universidad ha tomado una decisión de vital importancia, que es priorizar a aquellos graduados. En este día se están entregando títulos a graduados de enfermería, de licenciatura en enfermería, de licenciatura en terapia ocupacional y de licenciatura en bioimagen. Muy contento por la obtención y agradecer a toda la institución que nos ha formado. Es un desafío enorme porque los profesionales de la salud están un poco más expuestos a estas situaciones, pero bueno, a su vez nos reconforta el poder ser útil para la sociedad y trabajar, entregando todo lo que uno puede entregar desde su ámbito laboral y aportando para esto que ojalá pase pronto. Y tiene que ver con entregas individuales y las medidas de bioseguridad que estamos teniendo son un distanciamiento horario entre graduado y graduado de 20 minutos. Además, cuando ingresan, se coloca alcohol, se les entrega lapiceras individuales y barbijos. Me dieron el título de no la mejor manera como uno espera, ¿no? Pero bueno, es algo que siempre esperé y lo logré, lo tengo. Muchas, muchas cosas me pasan, o sea, no tener mi familia, no poderlo compartir, pero bueno, es algo que lo esperé, así que, bueno, feliz, pero no tanto por la forma en que me lo tengo que retirar, ¿no? Pero bueno, es lo mejor para todos. Y hoy estoy feliz y orgullosa de haberlo elegido y con esto que está pasando, más segura me siento de haberlo elegido y poder ayudar a todos los que los necesitan. Se siente raro, pero bien, porque era lo que yo quería ya hacía más de un año que me había recibido. De igual manera, a los graduados que sus títulos están en trámite, los invitamos a que entren a la fanpage de graduados y también a prensa oficial de la UNLAR, donde ya están publicados los dos links para que ellos hagan las consultas sobre la situación de su trámite. Esta metodología es la primera vez que la implementamos desde la universidad, pero es una modalidad que la vamos a replicar hasta que podamos entregar el 100% de los títulos. Y también estamos trabajando con las sedes para poder planificar cuándo van a ser las entregas en cada una de las sedes. Nosotros queremos también acompañar esta pandemia para que nuestros graduados puedan tener estos títulos y puedan tener las matriculaciones correspondientes y estar en los servicios sanitarios que requiere la provincia. Que se queden en su casa, que nos ayuden para prevenir más contagios. Que no salgan de la casa y que usen alcohol, que se laven las manos, que traten de estornudar en el pliegue del codo, que usen barbijo y sobre todo que no salgan.